¡Suscríbete al canal! ¿Y cuánto producimos dentro de nuestra diversidad? Recursos Hojas O tu cuaderno Lápiz o lapicero En la semana anterior estimamos la cantidad de lenguas que se hablan en Loreto para comprender el uso de la fracción como generador de una cantidad. Hoy veremos cuánto atiende la producción de quinoa. Nuestras metas Expresar gráfica y verbalmente comprensión de la equivalencia entre la fracción y el porcentaje al resolver problemas de producción de la quinoa. Y explicar el proceso de resolución de situaciones problemáticas basadas en la fracción como operador. En pocas palabras nos toca resolver matemáticas. Bien, vamos allá. Ahora vamos a leer el programa que se nos presenta, ¿ok? A ver, en el Perú se cultivan diversas especies de granos andinos como la quinoa, la kiwicha y la cañigua, importantes en la dieta de la población. La sierra es la principal zona productora de estos granos, donde destacan las regiones de Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Aporima y Ancash. Además, celebramos el Día Nacional de los Granos Andinos el 30 de junio. ¡Wow! ¡Faya! A continuación, te presentamos un gráfico con las principales zonas productoras de quinoa en el año 2017. El total de toneladas producidas asciende a 78.700, de las cuales el 50% se produce en Puno, el 20% en Ayacucho, un 9% en Apurímac, el 5% en Cusco, el 4% en Arequipa, en Punín el 4% y en otras regiones el 8%. En ese contexto, Carlos y Rosa deben averiguar ¿Cuántas toneladas de quinoa produce la región Puno más que Ayacucho? ¿Qué porcentaje de quinoa produce Puno? ¿Qué porcentaje de quinoa produce Ayacucho? ¿Qué harías para averiguar cuántas toneladas de quinoa produjo la región Puno más que la región Ayacucho? Primero vamos a hacer este cuadro y anotar nuestros datos. ¿Qué te parece? ¿Ok? Para averiguar cuántas toneladas de quinoa produjo la región Puno. A ver, en este recuadro primero vamos a anotar Puno. ¿Cuánto porcentaje de quinoa realizó? 50% ¿No? Ayacucho, 20% Apurímac, ¿Cuánto es Apurímac? Claro, 9% Cusco, el 5% Arequipa, el 4% Punín, el 4% Y otros 8% Bien La región Puno produce ¿Cuánto? El 50% Y la región Ayacucho el 20% Bien Ahora Vamos a averiguar cuántas toneladas de quinoa produce la región Puno más que la región Ayacucho ¿Ok? Ya no en porcentaje, sino en un número fijo ¿Ok? De las 78.700 toneladas ¿Cuánto producirá Puno? Vamos a averiguar Ahora vamos a hallar las fracciones equivalentes al 50% que es de Puno Y al 20% que es de Ayacucho ¿Ok? Bien Si sabemos Que 1% de 100% se expresa un centésimo ¿Cuántos cuadraditos representaría en esta figura? Solamente 1 ¿Verdad? Porque en total es el 100% En total hay 100 cuadraditos Así que el 1% solamente representa la unidad 1 Bien Ahora Entonces Si hablamos del 50% que es Ayacucho Sería la mitad Y en fracciones se expresaría 50 centésimos Entonces Marcamos o pintamos la mitad Que en total serían 50 unidades Bien Ahora En Ayacucho dice que 20% Entonces De los 100 cuadraditos ¿Cuántos cuadrados vamos a pintar? 20% Que son 20 unidades ¿Ok? Y en fracciones se escribiría 20 centésimos Muy bien Muy bien Ahora Que ya sabemos Cuánto equivale el porcentaje En estos cuadraditos Ahora vamos a resolver el problema De Puno Y Ayacucho Entonces Entonces dividimos 78.700 Entre 100 Es 787 Por 50 ¿Y cuánto nos da 787 por 50? Nos dan 39.350 toneladas de Quinoa Que produce 1 Muy bien Ahora Con Ayacucho Es similar 78.700 Entre 100 ¿Cuánto es? 787 Por ¿Cuánto? 20 Bien Sería 10.740 Toneladas De quinoa Que produce Ayacucho Ahora En este esquema Vamos a ubicar Ayacucho Cuánto produce Y Puno En este esquema B Cuánto produce Puno Y cuánto produce Ayacucho ¿Ok? Puno produce En este esquema 39.350 toneladas De quinoa Y Ayacucho 15.740 toneladas De quinoa Ahora Vamos a restar Las toneladas De Puno Con las toneladas De Ayacucho Y el resultado Que saldrá Será El total De toneladas Que hace Más que la región Ayacucho Y cuánto es A ver Restamos 39.650 Menos 15.740 Es igual a Muy bien 23.610 Entonces diremos Que Puno Produce 23.610 toneladas Más Que Ayacucho ¿Ok? Ahora Con el mismo procedimiento Vas a realizar Lo mismo Para Porima Cusco Arequipa Junín Y otros Bien Estoy seguro Que lo harás Muy bien Si no has entendido Muy bien Vuelve a retroceder El video Y lo repasas Otra vez ¿Ok? Si tienes alguna duda O algo Que no has entendido Házmelo saber Aquí En la caja De comentarios ¿Ok? Eso es todo Por la clase de hoy Espero que hayas entendido Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Y Ah Y no te olvides Suscribirte Compartir Dale like Al video Para poder así Seguir creciendo Y que este material Sea de gran ayuda Para ti Nos vemos Y Chau chau 2 4 2 6 40 5 5